Presentamos ONTIC, el Observatorio Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Fundamentalmente le va a servir mucho al sector porque es que sin datos no hay forma de hacer nada. Tómate el catálogo de datos, mediciones, un geoportal que es espectacular. Pero tiene otra ventaja y es que con Google construimos un centro de seguimiento con inteligencia artificial a los operadores. Este memorando que estamos firmando es muy importante para nosotros porque tiene los temas de 5G y RAM. Es un memorando donde también estamos trabajando en inteligencia artificial, en cooperación para todos los temas de ciberseguridad y ambientes seguros. Lo que busca este proyecto de ley es que Colombia se vuelva un país productor de datos. Que las entidades del gobierno nacional puedan producir datos y los puedan dividir. Educación digital es uno de los pilares de la estrategia de Colombia Potencia Digital, que se suma a otros dos pilares que son el de conectividad y el de ecosistemas de innovación. Pero aquí estamos hoy hablando de este programa de generación TIC, del Pilar de Educación Digital, porque creemos realmente que la educación transforma la empresa. La hoja de ruta se enmarca también en lo que hemos venido haciendo del plan de conectividad. Este acuerdo que estamos haciendo hoy con la CITEL y que arrancamos, básicamente lo que va a coger son los insumos de los desconectados en el campo y generar unas conexiones en esas comunidades que hoy no tienen conexión y que justo con este programa piloto de conexiones inalámbricas vamos a llegar a llevarles internet de alta velocidad. Potencia tu vida, Potencia Digital Ministerio TIC